A entrar Black Knight. Preparándose y partieron. El egipcio por el centro en el primer lugar, segundo Black Knight, el que a corta distancia por fuera, Jamón Serrano. Tres casi iguales. Primera entrada, tierra derecha. Con el egipcio en la delantera, segundo por fuera, Jamón Serrano. Tercero Black Knight. Cuarta ubicación, Laburador. Quinto, Shark. Sexto, Yachua por los palos. Séptimo, Giancarlo. Penúltimo, Steel. Último, Oblak. El egipcio mantiene la delantera, segundo por fuera, Jamón Serrano. Tercero, a pescueso por el lado interior, Black Knight. En el cuarto, Laburador a cuatro cuerpos. Primera pasada por la mitad. Quinto, Shark. Sexto, Giancarlo. Séptimo, Yachua. Penúltimo, Steel a dos cuerpos. Último, a tres, Oblak. El egipcio sigue en el primer lugar en la curva, a los 1.500 metros. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo, Black Knight. Tercero, Jamón Serrano. Cuarto, Laburador a dos cuerpos. Quinto, Shark. Cuerpo y medio. Sexto, Ale. Ventaja por fuera, Giancarlo. Pasa al quinto. Sexto, Shark. Séptimo, Yachua. Tres cuerpos. Penúltimo, Steel. A uno. Último, Oblak. A cinco. El egipcio, tres cuerpos. Segundo, Black Knight. Tercero, Jamón Serrano. A cuatro cuerpos. Cuarto, Laburador. El 1.200. Quinto, Giancarlo. Sexto, Porro, Palo. Shark. Séptimo, Steel. Octavo, Yachua. Último lugar a seis cuerpos, Oblak. El egipcio aumentó ventajas. A cinco cuerpos. Segundo, Black Knight. Tercero, Laburador. Cuarto, Jamón Serrano. Curva a los 900. Quinto, Giancarlo por fuera. Sexto, Shark. Séptimo, Yachua. Penúltimo, Steel. Último, a cinco, Oblak. El egipcio, siete cuerpos. Segundo, Black Knight. Tercero, Jamón Serrano. Medio. Cuarto, Laburador. Quinto, Giancarlo por fuera. Sexto, Shark. Séptimo, Yachua. Octavo, Steel. Por los palos a dos cuerpos. Último, a cuatro, Oblak. El egipcio mantiene la delantera. Aumentó a ocho cuerpos. Segundo, se ubicó Yachua. En el tercero, Shark por el lado interior. Comienzan a girar la curva final. Cuarto, Jamón Serrano. Quinto, Giancarlo. Sexto, Laburador. Sigue en la delantera. El egipcio mantiene seis cuerpos de ventaja. Entran a tierra derecha. Segundo, Yachua. Tercero, Shark. A cinco cuerpos. Cuarto, Giancarlo. En el quinto, Jamón Serrano. Sigue en la delantera. El egipcio con cuatro cuerpos sobre Yachua. Van a enfrentar los últimos doscientos. El egipcio a cuatro cuerpos. Segundo, Yachua. En el tercero, por fuera, Shark. Cuarto, se ubica por el lado interior. Y va a pasar al segundo lugar. En los últimos metros. A tres cuerpos. Steel. El egipcio a cuerpo y medio. Segundo, Steel. Último metro. Gana el egipcio. Tres cuartos cuerpos sobre Steel. Tercero a cinco, Shark. Cuarto, Yachua. Cuatro cuerpos. Quinto, Giancarlo. Sexta, ubicación, Oblak. Séptimo, Laburador. Dos últimos, Jamón Serrano. Y recién va a pasar por la meta Black Knight. Y es un avexado. También a su jinete Guillermo Pontigo. El egipcio a la ofensiva. Hoy en el Gran Premio Hipódromo Chile. Salió a cortar el viento. Y unió los dos mil doscientos metros. Las dos pasadas por la meta fueron para el egipcio. Hoy celebran el Gran Premio Hipódromo Chile. El hijo de Bobo Man. La crianza de las carioca. La cédula estuda de flexográfica. Con Guillermo Pontigo que hizo el movimiento tempranamente para quedarse con el triunfo. ¡Gracias! 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 La distancia por fuera a Jamón Serrano. Tres casi iguales. Primera entrada a tierra derecha. Con el egipcio en la delantera. Segundo por fuera a Jamón Serrano. Tercero, Black Knight. Cuarta ubicación, Laborador. Quinto, Shark. Sexto, Yashua. Por los palos. Séptimo, Giancarlo. Penúltimo, Steel. Último, Black. El egipcio mantiene la delantera. Segundo por fuera, Jamón Serrano. Tercero, Apescuezo por el lado interior. Black Knight. En el cuarto, Laborador a cuatro cuerpos. Primera pasada por la meta. Quinto, Shark. Sexto, Giancarlo. Séptimo Joshua, penúltimo Steel a dos cuerpos Último a tres Oblak, Steel a uno Último Oblak a cinco El Egipcio, tres cuerpos Segundo Black Knight, tercero Jamón Serrano A cuatro cuerpos, cuarto Laburador En los 1200, quinto Giancarlo Sexto Porro Palo Shark, séptimo Steel Octavo Joshua, último lugar A seis cuerpos Oblak El Egipcio aumentó ventajas A cinco cuerpos, segundo Black Knight Tercero Laburador, cuarto Jamón Serrano Curva en los 900, quinto Giancarlo Por fuera, sexto Shark, séptimo Joshua Penúltimo Steel, último a cinco Oblak El Egipcio, siete cuerpos Segundo Black Knight, tercero Jamón Serrano, medio Cuarto Laburador, quinto Giancarlo por fuera Sexto Shark, séptimo Joshua Octavo Steel por los palos a dos cuerpos Último a cuatro Oblak, el Egipcio Mantiene la delantera Aumentó a ocho cuerpos Segundo Se ubicó Joshua en el tercero Shark por el lado interior, comienzan a girar la curva final Cuarto Jamón Serrano, quinto Giancarlo Sexto Laburador Sigue en la delantera el Egipcio Mantiene seis cuerpos de ventaja Entran a tierra derecha Segundo Joshua Tercero Shark, a cinco cuerpos Cuarto Giancarlo Felicitaciones Guillermo Cuéntanos, ¿cómo viste la carrera? Muchas gracias Bueno, una carrera de como le gusta al caballo Andando él Así que se murió todo como queríamos Y estamos muy contentos por eso ¿Qué significa para ti este gran premio? Una historia muy bonita Junto con el equipo Un caballo que lo conozco desde que llegó al Comar Así que muy contento por todo lo que ha hecho Su campaña Y lo que confió el dueño en nosotros igual Como el preparador Así que estamos muy felices por este triunfo Cuéntanos, ¿a qué le dedicas este triunfo? Bueno, este triunfo es dedicado Para la familia, para todo el equipo He trabajado harto con él Así que este triunfo es de ellos igual Así que bueno Para los seguidores Para los amigos Para toda la familia, como les digo Felicitaciones Gracias por tu tiempo ¡Suscríbete al canal! Y es vuelta olímpica Para el egipcio El hijo de Boboman Y marcha contenta Y vaya que no Por estar double A la escarioca Estudio de flexográfica Colores que lució Guillermo Pontigo Que lo puso en movimiento rápidamente Dominó Fue protagonista Fue a la ofensiva ¡Qué linda imagen! El reencuentro de Guillermo Pontigo Con el triunfo Y neta dilatada La trayectoria Pero En las pasadas temporadas Algo alejado de los Gran Premios Hoy se queda con la copa El Gran Premio Hipódromo Chile Y con el egipcio Figura notable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vuelve a montar Guillermo Pontigo Que así se corona Como el ganador de la prueba de fondo De los 2.200 metros Del Gran Premio Hipódromo Chile Con el egipcio El hijo de Boboman Ganador del Gran Premio Hipódromo Chile La tabla La tabla la tabla del marcador 4-1-3-2 Segundo Estil Larga atropellado Tercero Shark Cuarto Yachua Quintón Seixia de Giancarlo, el marcador del gran premio Podromo Chile. Se paga. La duotécima carrera se paga. La duotécima carrera se paga. La duotécima carrera se paga. Señoras y señores, procedemos a la ceremonia de entrega de premios del clásico Grupo 1. Gran premio Podromo Chile, ganado por el egipcio, propietario Estud Flexográfica, creador Aras Carioca, preparador Eugenio Suite, jinete Guillermo Pontigo, cuidador Guillermo Muñoz Araya, hacen entrega de los premios el señor Fernando Coloma Correa, presidente de la Sociedad Hipódromo Chile y Francisca Ríos de Coloma, Facundo Aramburo, director del Hipódromo Chile, Pedro Pablo Echeverría, director del Hipódromo Chile, y don José Santos León, que se nos perdió por ahí don José Santos. Bueno, desde aquí los saludos para José Santos León, integrante del Salón de la Fama de Estados Unidos desde el año 2007. Solicitamos para todos ellos el merecido aplauso del público, señoras y señores, el egipcio, ganador del gran premio Hipódromo Chile 2024. Veinte y cuatro fotografías correspondientes. Está la televisión también. Y aquí llegó José Santos. Vamos, José, a la fotografía. Muy bien. Estamos terminando ya con las fotografías y con las cámaras de televisión. Y queremos... ... ... Gracias por ver el video.